En relación a Mahid Vélez, pues ese no merece estar ahí, tomando en cuenta que las dos mamás, la mamá de Mahid y la de Miguel González Salón, pues son primas hermanas, estamos hablando de nepotismo y tráfico de influencias familiares. En el caso concreto también de Marisela Guajardo pues también se ve ahí, se ve que la regidora Amelia, se ve que, pues cuántos hay en el ayuntamiento, Amelia, Marisela, diputado Guajardo, ¿verdad? Entonces es que bueno, me gustaría que hubiera más gente aquí, yo siento que hay más gente más preparada para asumir ese cargo, como féminas, como gente podría decir, Tolita Turrubiartes, que pudiera haber estado ahí en el Instituto de la Mujer. En el caso del tesorero hubo ahí un problema de inicio, un cuestionamiento de inicio, se subsanó, se corrigió, que era el de presentar una fianza, ¿no fue Acción Nacional quien lo impugnó por esa razón? Fíjate que creo que ya la subsanó, es el tesorero, sí, tengo conocimiento de ello que ya no estuvo. Y en el caso del otro funcionario sigue... Magid, Vélez, Azad, sigue ahí porque no me hicieron caso en mi denuncia como regidor. No debe de estar ahí a su juicio, no debe de estar ahí. Imagino, definitivamente, teniendo parentesco con Miguel González Salud, no debe de estar al frente de obras públicas municipales, todavía le falta mucha experiencia también. ¿Considera usted que fue un mal inicio para el alcalde? Sí, fue muy mal inicio. ¿Les avisaron con tiempo quiénes eran los funcionarios o llegaron a la sesión de Cabildo con la sorpresa de los nombres y de las circunstancias? Sí, llegamos, en la junta previa nos dijeron cinco funcionarios municipales, no hombres, para que el alcalde, nos dijo el alcalde para que lo apoyáramos, pero te voy a decir como 12 horas antes, nos dijo, yo le pedí en los currículos de cada uno de ellos y no me los proporcionó, pero como él tiene la mayoría en el Cabildo... El reglamento habla de por lo menos 24 horas, ¿no? Así es. No se cumplió, no se atendió. Entonces, pues estamos empezando con el pie izquierdo, ¿verdad? Pero yo como regidora de Acción Nacional, yo tengo propuestas para llevar a Cabildo muy importantes en beneficio de los victoriense. ¿Las fallas las atribuye usted al propio presidente municipal o está... Te voy a decir que está bien, yo siento que Miguel en esta, en esta nueve encomienda que el pueblo victoriense le dio, siento que está muy verde, este, tiene muy malos asesores, no, definitivamente yo ya se lo he dicho, muy muy malo, no lo están asesorando bien, no está pensando bien algunos de sus nombramientos, es definitivo eso, ¿verdad? Pero sí, yo quiero pensar que al paso de los meses se va a ir haciendo un reacomodo en el municipio de Ciudad Victoria. ¿La denuncia, en el caso del presunto nepotismo, se va a quedar en la denuncia formal, en medios de comunicación o va a tomar alguna medida de tipo legal? Estoy viendo eso, estoy viendo, estoy viendo con el partido eso. Muy bien. ¿Algún comentario adicional requiere? Pues yo quiero decirle al pueblo de Victoria, que como representantes populares que somos, vamos a impulsar mucho todos los beneficios importantes para el bienestar de ellos. Gracias. 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 Gracias.